Este sábado 22 de mayo arrancaron los playoffs de la NBA. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que estuvo sucediendo en la jornada inaugural de la post-temporada en el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Vámonos a Los Ángeles, donde estaban de visita los Dallas Mavericks para enfrentar a Kawhi Leonard. Del otro lado, Luka Doncic, el Chico Maravilla, el nuevo Chico Maravilla. Buen canasto para Kawhi Leonard en acción del primer periodo, con el juego 40-37. Buen movimiento del balón y bombazo de 3 para los Clippers. Luka ahora detrás del arco, cayó el bombazo. 75 por 71, robo de balón de Kawhi. 3 contra 1, el donqueo por encima de Porzingis para Kawhi. Del otro lado, Luka conseguía el bombazo de 3 y ampliaba ventaja para Dallas. Con el partido empatado a 100, bombazo de 3 desde el lateral izquierdo. Y los Mavericks vencieron 113-103 con 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias de Luka Doncic. Nos trasladamos a la ciudad de Milwaukee, donde estaba de visita Miami Heat con Jimmy Butler para enfrentar a Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks. Al ataque el conjunto de Milwaukee, el alley-oop donqueo para Giannis. Al ataque Miami, Goran Dragic detrás del arco, cayó el bombazo. Buen juego para Miami. Jimmy Butler se suspende, recibía una falta, pero Giannis salió con la peor parte y tuvo que salir del partido. Finalizando el juego, Butler a Laro conseguía el canasto y enviaba el juego a tiempo extra. Duncan Robinson fallaba el tiro y Drew Holiday, todo el camino, conseguía los dos puntos. Empatado a 107. Chris Middleton, en individual, conseguía el canasto y le daba ventaja al conjunto de Milwaukee, que consiguió la victoria finalmente en tiempo extra para tomar comando en la serie 1-0, 109-107. En Brooklyn estaba de visita el conjunto de Boston y Kyrie se enfrentaba por primera vez ante sus antiguos compañeros. Kyrie, en individual, la perdió, la recuperó con el cristal el canasto. Al ataque, Boston con Jason Tatum, con el cristal, conseguía el canasto. Durant, la parada, tiro de media, conseguía el canasto, acercaba a Brooklyn. El partido empatado a 57, bombazo de 3 para Kevin Durant, le daba ventaja a los Nets. Con el juego 87-79, robo de balón de Kevin Durant y conseguía el donqueo. Ya amplió el juego cerca del aro, conseguía el canasto Kyrie, finalmente 104-93 la victoria de los Brooklyn Nets con una gran actuación de Kyrie Irving. En el último partido de la jornada se enfrentaban los Trailblazers y Denver Nuggets. Lillard de un lado, Jokic del otro. Nicola, el giro, con el cristal, conseguía el canasto. Ventaja de 2 para Portland, el bombazo de 3 para Melo Anthony, 47-44, pero lo empataba Jokic con un bombazo de 3. Michael Porter Jr. de media distancia, conseguía el canasto. Lillard de extra larga distancia, de 4 la ventaja para el conjunto de Portland. Por la línea de base, conseguía el canasto el conjunto de Portland que dominó el juego finalmente. Yusuf Norkic conseguía el canasto. Y los Trailblazers ganaron 123-109 con 34 puntos de Damian Lillard. Qué bueno que te quedaste hasta el final del video. Ahora te toca suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones del contenido que estamos subiendo. Nos encontramos en una próxima ocasión.